Avanza el narcoestado por Alberto López Núñez. Se fastidia uno de tanto insistir en cuestiones elementales que la diligencia no ve ni entiende. Por años, se ha insistido en la necesidad de conocer, reflexionar y actuar ante el peligro del socialismo del siglo XXI. La indolencia de nuestros dirigentes, que no fueron capaces de crear un frente unido contra Petro, permitió que éste llegara al poder. Desde la campaña electoral se advirtió del plan de éste para aplicar la Cartilla del Foro de Sao Paulo, la cual da la receta para desde el poder socavar la democracia e instalar una dictadura comunista bajo la nueva etiqueta del socialismo del siglo XXI. Pues bien, Petro, con la ayuda del narcoterrorismo, el ENISPAR y en los carteles de la droga, Pacto La Picota, está arrasando con la institucionalidad en las regiones, dejando que estos grupos de criminales de lesa humanidad incrementen su poder territorial a través de ceses de fuego, que como dijo el general encargado de luchar contra el narcoterrorismo en el Cauca, los únicos que cumplimos somos nosotros, repiriéndose a los militares. Se advirtió, insisto desde la campaña, que el objetivo de Petro era implantar el socialismo del siglo XXI para convertir a Colombia en un narcoestado, intuía que este plan se realizaría con gradualidad dado el previsible freno que le darían los partidos políticos y en última instancia los militares a este plan de entrega de poder territorial al narcoterrorismo y que se impediría las extravagancias radicales de las ideas progresistas de Petro a través de una oposición unificada de todo liderazgo democrático del país. Vana ilusión, desde el primer día del establishment se entregó con prisión a Petro, salvo el Centro Democrático en Cambio Radical. Luego de un tiempo de independencia, se declararon en oposición. Todos los partidos pasaron a formar parte del gobierno, permitiendo a Petro una reforma tributaria que inicia el continuo proceso de decrecimiento que pauperizará al país haciéndolo dependiente del régimen del socialismo del siglo XXI. Ya el régimen tiene la clave de implantación de la dictadura, una fiscal de bolsillo para darle impunidad total a los miembros de la banda criminal que se está tomando al Estado. Para, al estilo del chavo madurismo, saquear al país y, obvio, perseguir a los pocos que, aunque tímidamente se opongan al régimen o se hayan enfrentado a los criminales de lesa humanidad del ELN y las FARC, cuyo caso paradídmico es Uribe. Pero lo más grave es el entusiasmo con el que el establishment alborozado ha apoyado el engendro nefasto de la paz total, que no es otra cosa que la entrega del país al narcoterrorismo, como lo hizo Santos con las FARC, pero ahora inmensamente más grave, pues antes de incluso empezar a negociar los términos del acuerdo se le concedió al ELN su objetivo más preciado, la destrucción de la democracia y de la economía del mercado en Colombia. Pues en el primer ciclo de conversaciones sin nada cambio, repito, en la mesa se aprobó acabar con la institucionalidad democrática, con el eufemismo de revisar el modelo político y económico del país, claramente acabar con la democracia y el capitalismo para imponer el modelo dictatorial del socialismo del siglo XXI. Esta sustitución de la democracia liberal por el socialismo del siglo XXI se efectuará sin necesidad de constituyente ni algún otro mecanismo legítimo del régimen democrático, pues en la mesa de negociación con el ELN aprobó el mecanismo propuesto por el ELN 1 Comité Nacional de la Participación, que hará comités en los territorios dominados por el narcoterrorismo y cuyas resoluciones serán vinculantes, es decir, comités que impondrán a punta de bala a la población y instaurar el socialismo del siglo XXI. Esos territorios serán la mayoría del país, pues insisto a los militares, se les ordenó no actuar contra las acciones criminales del ELN y las FARC. Por lo tanto, se les entrega el territorio a esos narcoterroristas y a partir de ese poder territorial ellos impondrán el socialismo del siglo XXI. Es la culminación con broche de oro del proceso Santos-Timochenko, profundizado ahora con la realización de la distopia petrista del socialismo del siglo XXI. Esto no es ninguna exageración, en buena parte del territorio nacional ya se vive esta tragedia, lo cual Semana, expedición de la semana pasada, atinadamente denominó el gobierno de Mordisco. La dominación de las FARC que describe Semana es cruel y total. En plena área metropolitana de Cádiz se vive hoy bajo el régimen del terror que impusieron las FARC de Iván Mordisco. Mientras el presidente Gustavo Petro se dedica a hablar de paz total, las disidencias acumulan poder y cobobiernan en Jamundí, donde patrullan armados uniformados y en motos de alto cilindraje. Tienen retenes ilegales, constantes, secuestran, asesinan, tráfican cocaína, carnetizan a la población, exigen permisos de circulación y están acabando con la selva, generando una de las deforestaciones más grandes de los últimos años para construir una carretera que les permita conectar con el mar Pacífico y enviar cargamentos de droga. Imagínense si eso es en Cádiz, la tercera ciudad del país. Supóngase cómo será el terrible en regiones más apartadas, pues esto también lo describe Semana. Por ese y otros casos se acata la ley que imponen las FARC. Quienes habilitan en esos lugares deberán portar en lugar visible el carnet de movilidad expedido por la columna criminal Jaime Martírez. Con eso llevan un control casi notarial de quien vive o muere en ese territorio. Que esta horripilante situación la apoyen los izquierdistas y grupos defensores de derechos humanos de siempre que son compañeros de ruta del narcoterrorismo es normal. Pero que ese plan del ELN en las FARC de imponer su poder territorial para establecer el socialismo en el siglo XXI como preámbulo a la conversión de Colombia en un narco estado tenga el apoyo del establishment y el centro democrático, pues tiene participación en las mesas con el ELN y las FARC y hasta ahora han apoyado todo lo aprobado en estas es inaudito. Finalmente, que salvo el general Mejía, comandante del comando específico del Cauca, no haya un solo militar que haya protestado por esta calamitosa situación que atenta contra la seguridad nacional. Por lo tanto, los militares están desobedeciendo la constitución que en su artículo 217 señala. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. De manera pues que, en conclusión, el establishment está entregado al objetivo más de darle el poder territorial al narcoterrorismo y que éste implante el socialismo del siglo XXI y convierta a Colombia en un narco estado, lo que pensaba que Petro tendría como plan para el final de su periodo, si es que no lo prolonga indefinidamente con su modelo maduro. Ya es una cruel realidad, no solamente en las fecúnditas selvas, sino a metros de Cali avanza al narco estado, más velozmente de lo previsto.